Nosotros realmente estamos contentos, más allá del año difícil, como todos sabemos, que hemos vivido, hemos seguido trabajando desde el principio de marzo, cuando salió a la luz todo lo de la pandemia, paramos unos 15 días como para rearmarnos y bueno, ahí empezamos otra vez a modificar algunas cuestiones, básicamente, bueno, tuvimos que cerrar lamentablemente la escuela de arte y oficio, que era un centro donde iba mucha gente y bueno, lamentablemente, todavía no lo pudimos retomar, dado las consecuencias de la parte educativa, es lo único que no pudimos porque ya el Jardín de Tres, por ejemplo, sí, pudimos retomar, ya empezamos hace un mes con la presencialidad de los chicos, así que gracias a Dios podemos decir hoy que podemos dar fe que se puede empezar otra vez con la escuela, se puede envolver, nosotros podemos dar, dado ya que estamos justo cerrando esta semana, ya el final del curso del Jardín, la verdad que no tuvimos ni un problema, gracias a Dios estuvimos bien, así que eso es una de las cuestiones que quedan a mejorar para el 2021, básicamente en la parte de educación, de ver cómo podemos volver a tener los chicos dentro de la escuela, que es una cosa que nos preocupa muchísimo porque se ha perdido un año y realmente es un daño irreparable, porque ya eso no se va a volver a... entonces tenemos que apuntar todos los cañones ahí a tratar de que volvamos a tener los chicos en la escuela, de que podamos volver a encontrarnos. Y bueno, en materia de obras y de administración comunal, fue un año, como te decía recién, con muchas obras en pavimento, creo que estamos cerrando las 20 cuadras de pavimento que pudimos terminar este año, llevamos adelante muchas viviendas, en viviendas, bueno, el pasado viernes sorteamos otras 7 viviendas más para empezar la ejecución, pero llevamos en mi gestión en estos últimos 3 años, llevamos entregadas 85 viviendas, así que en ese sentido estamos muy conformes. Tenemos un apoyo importante al centro de salud, que inauguraron obras recientemente, veíamos en la parte de prensa que nos envía habitualmente la comuna. Gracias a Dios, terminamos también todas las cocheras para las ambulancias, que bueno, teníamos un problema, que siempre teníamos la cochera en la comuna y no lo podíamos tener todo integrado con el sector de salud, así que ahora terminamos e hicimos unos baños y un departamento básicamente para el equipo de profesionales de la salud y enfermeros y toda la gente que trabaja con la ambulancia. Y bueno, pudimos adquirir esa ambulancia nueva que realmente nos jerarquiza en la parte de los servicios de atención a la gente de FRAN, como así también de otras comunidades que siempre tratamos de apoyar. Bueno, hicimos lo que fueron un par de ingresos a la localidad, estamos con la ciclovía norte, estamos casi llegando ya al cementerio, casi terminando la nueva ciclovía. También estuvimos haciendo el ingreso oeste de la localidad, con un nuevo espacio verde, con una plantación de muchos árboles. Así que, bueno... Letras corpóreas. Letras corpóreas, sí. Vi que también en San Carlos hicieron, así que queda muy lindo. Y después, bueno, también el tema del corralón, que es una obra muy importante para nosotros porque nos va a permitir trasladarnos con nuestro personal. Ya estimamos que para marzo podamos estar pudiendo llevar todas las unidades al corralón, ya vamos a poder tener todo bajo techo, que hoy no lo podemos tener todavía. Así que estamos ahora cerrando los baños, terminando un poco la parte de la administración, de lo que va a ser allá el nuevo sector. Así que, en ese sentido, también muy contento. Te comentaba recién también las cuestiones de la obra de FIMA. Nuestro tema de residuos, el tratamiento de residuos. Estamos permanentemente llevando maquinaria, mejorando nuestros servicios, porque, bueno, estamos dando muchos servicios a las industrias que vienen a depositar los residuos no peligrosos en la localidad y que generan también un recurso para la comuna, para la localidad. ¿Qué tipo de reciclado hacen, por ejemplo? ¿Cómo lo explicamos brevemente a ese paso? Son distintos tipos de residuos. Está el residuo del aceite, el residuo de, o sea, Milicao con su residuo, todo lo que es cartón, nylon. Bueno, todo lo que sale de la fabricación, nosotros lo recibimos en FIMA y, por supuesto, que lo reciclamos, algunos lo reciclamos, algunos lo empaquetamos, lo hacemos, bueno, no me sabrá el nombre, pero lo hacemos un paquete como para poder tratar de venderlo bien organizado, para poder cargarlo. Por supuesto, también estamos en el tema de muchas firmas que vienen como Cervecería Santa Fe, como Agua Santa Fecina, todos depositan a veces los barros que van filtrando el agua, por ejemplo, también nos genera a nosotros también una oportunidad de ir haciendo el propio rellenado del sanitario para poder tapar la basura que es domiciliaria, que no se puede reciclar, esa se tiene que tapar, estos barros nos sirven para tapar, se complementa todo con lo que nosotros necesitamos, así que nos genera recursos y a la vez nos viene bien para poder tratar nuestros residuos. ¿Tienen a toda la zona, a toda la región? Sí, estamos firmando con varias empresas, ahora también hay una empresa de Esperanza que están empezando a traer, que son empresas básicamente exportadoras que necesitan el final de, o sea, tener un certificado donde depositan los residuos y el depositante le autorice, o sea, le da un certificado para la disposición final de esos residuos, entonces las empresas se quedan tranquilas y lo pueden presentar ante los organismos para cumplimentar las exportaciones que tienen que hacer. Bueno, obras constantes de crecimiento, pero también como nos ha pasado a todas las localidades, a todas las ciudades, a todos los pueblos, con las tristezas de que este COVID nos ha afectado porque le ha pasado muy mal gente muy querida, ha habido pérdidas físicas. Fran de alguna manera había tenido los primeros casos, sabemos que hubo batallas constantes, pero evidentemente es algo que hay predisposición de las autoridades de dar consejos, de dar, bueno, esto no se puede, esto no se puede, pero también hay una conducta social que escapa a la predisposición del gobernador. Sí, nosotros sinceramente hay distintas etapas que fueron pasando dentro de la pandemia, o sea, la primera etapa que fue el aislamiento, como sabíamos, que era decirle a la gente que no podía salir de su casa, con la policía, buscando que nadie esté caminando un horario que no debía, los comercios que no podían abrir después de determinadas horas. La verdad que fue unos meses muy duros, porque la verdad que nadie quiere ser el que limite la libertad de la gente, o sea, en ese sentido fue duro por chocar con mucha gente que quería empezar su actividad comercial, que no podía. Y bueno, gracias a Dios, con el correr de los tres primeros meses, para junio ya podíamos, casi muchas actividades ya se pudieron restablecer, otras siguieron todavía, que hoy hasta el momento algunas todavía no pudieron retomarse, pero son muy poquitas las que no pudieron. Pero sin duda que fue un año con, bueno, pérdidas humanas, la verdad que no tuvimos muchas, gracias a Dios, pero sí tuvimos, y bueno, una sola vida que perdamos es un dolor muy grande. Pero bueno, o sea, gracias a Dios, más allá de todo, hemos afrontado con responsabilidad la pandemia, nuestro sistema de salud funcionó muy bien, no hemos dejado a nadie sin atención. Ustedes saben que nosotros tenemos una dependencia con Esperanza, donde tenemos que llevar a los pacientes con COVID, que tengan sedes internados, lo tenemos que llevar a Esperanza, así marca la reglamentación, porque justamente Esperanza tiene el zango que está preparado para atención de personas con COVID. Y entonces, bueno, por una cuestión de lógica, nosotros hacemos los traslados sin costo, bueno, vamos, tuvimos el centro de aislamiento también acá en el hotel, en la localidad, tuvimos gente aislada, pero bueno, hoy sinceramente en esta fiesta pedirles ya en una nueva etapa de la pandemia, es más pedirles responsabilidades a la gente, más allá no queremos limitar las libertades de nadie, sabemos que todos nos tenemos que reunir para las fiestas, todos queremos estar con la familia, pero todos tenemos que ser responsables ante esta fiesta de tratar de poder seguirnos reuniendo y por eso le digo a la gente siempre de que ante cualquier síntoma, cualquiera, fiebre, resfriado, lo que sea, que ya automáticamente hable con su médico, que hablen con la gente del área de salud, porque evidentemente hoy cualquier cosa que esté pasando relativa a lo que es un resfriado, un simple dolor, ya se presume que puede ser COVID.